Oye, güey, me pasó algo bien, cabrón Qué pedo, güey, qué Ahí te va Oye, amigo, tengo que contarte algo Salgo con alguien que me tiene fascinado Mirando al cielo cuando estrellas la recuerdo Pero ni siquiera su número ya tengo Quiero ser verme con ella hoy en la noche A escondida robo las llaves del coche Miro mis bolsos sin nada de dinero Toque a mi madre el lugar es un monedero Llego a las siete y no sé ni cómo acercarme Estoy temblando que ella no es tan brillante Después de acepto que me toma de la mano Tracciono rápido y le pido un helado Lado por lado Mi corazón es tuyo, saca el resultado Lado por lado Mi corazón es tuyo, saca el resultado Luego que crece Todo su cuerpo tiene un aroma de cereza Nada que ves conmigo Nada que ves conmigo, ya ves la certeza Mi corazón es un pelo con el sol y pones Nada más porque con roto los pantalones Mi madre dice que me han me confidado Volte de mí si vuelvo a repetir el año Mi padre siempre me ha repetir el año En el distrito que me senté Lato por lado, volvado al cuadrado Mi corazón es tuyo, saque el resultado Lato por lado, volvado al cuadrado Mi corazón es tuyo, saque el resultado Y así fue wey, la conocí y me enamoré Lato por lado, volvado al cuadrado Solo te llamo para contarte que extraño tu voz Para pedirte que no te vayas fuerte por favor Miro la luna y ella me dice que eres para mí Yo no le creo, pues ya con otro eres más feliz Por un momento dirte que piensas que es lo que pasó Si hay delito, mándame a visión Tú me hiciste sufrir Pero no importa el dolor, te sigo amando Me da miedo decir Te odio y amor a la vez Lo siento por ti Estoy pensando que hererte demasiado fue mi error Y no consigo sacarte de este roto corazón Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Las cosas han cambiado entre los dos Y ahora te dedico esta canción Tú me hiciste sufrir Pero no importa el dolor, te sigo amando Te da miedo decir Que hoy yo te amora a la vez Siento por ti Yo te amo Miro Miro ¡Gracias! ¡Gracias! Corazones de papel Corazones de papel Corazones de papel Desde esquina al día que tenía en la calle Recuerdo los besos, qué lindo detalle Todas estas fotos las tengo guardadas Están en mi cuarto, bien acomodadas Vuelta y se lo pido, quiero estar contigo No puedo olvidarte, me doy por vencido Tu amor por mí no quiero perder Tristezco sin ti, ya no sé qué hacer Te extraño los besos y las notas Corazones de papel Corazones de papel Corazones de papel Sábado en la noche me voy a la fiesta Como demasiado quiero devolver Tú me estás mirando cuando estás bailando Si no soy nada voy a enloquecer Tu amor por mí no quiero perder Triste estoy sin ti, ya no sé qué hacer Extraño los besos y las notas Corazones de papel 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 Ya estoy harto de buscarte Ya no quiero saber nada más de ti Estoy cansado de enojarte Y ahora ves que haces tus inicios Ya me perdiste, cuando te fuiste Me hiciste daño pero nunca me dolió No te perdiste, porque te fuiste Al fin y al cabo el comisor llegó Ya no quiero ni mirarte Todo esto ha llegado a su fin Vos qué tonta al despreciarme Ahora sola tendrás que seguir ¿Por qué? Tú me metiste Porque lo hiciste Solo me queda decirte adiós Debo decirte Nunca te quise Solo quería un agosto ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una novia que es un poco tonta No es mi gusto y yo la quiero mucho No es muy bonita pero está re loca O si ella usa malla también Aunque están de color de rosa Un sombrero grande y feo Es un sombrero que va a plumas De color azul pastel ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me gusta andar y pasear en lancha Conducir un auto a gran velocidad Si a una fiesta yo la llevo Es un sombo bailando el pop Aunque están de color de rosa Un sombrero grande y feo El sombrero lleva plumas De color azul pastel ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sus amigas me presentó Y yo muy contento Me quedé ahí, al ver a una rubia me impresioné Si ella usa maya sangre, aunque está de color de rosa Sombrero grande y feo, el sombrero lleva plumas de color azul pastel ¡Oh, oh, oh!